12 meses. Este es el plazo que tienen las organizaciones certificadas en ISO 9001 e ISO 14001 para adaptar sus sistemas de gestión a los requisitos de 2015. AENOR ya ha emitido más de 2.400 certificados según estas normas y sigue apoyando a quienes están inmersas en el proceso de transición. La mayor consideración del contexto y el enfoque a riesgos son algunas de las novedades que incorporaron las versiones 2015 y que supusieron alguna inquietud a las organizaciones. Sin embargo, tras dos años auditando estos requisitos hemos podido comprobar que suponen una mejora para el sistema de gestión y la organización en general. Las versiones de 2015 de las normas de sistemas de gestión de la calidad y ambiental están ayudando a las empresas certificadas a alinear estos sistemas con sus objetivos estratégicos. Además, al reforzar los procesos de comunicación están mejorando también la imagen corporativa ante las partes interesadas. En el caso de los sistemas de gestión ambiental el hecho de considerar el ciclo de vida de los productos y servicios está suponiendo que las organizaciones encuentren nuevas líneas donde implantar acciones, no solo en aspectos ambientales que pueden controlar directamente, sino en aquellos en los que pueden influir. Para facilitar la adaptación de los sistemas de gestión AENOR ofrece un completo programa de cursos tanto presenciales como online. También ha editado dos guías prácticas Toda la información en www.aenor.com AENOR blackmail.com AENOR AENOR tier AENOR 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 Gracias por ver el video.